Hola, espero que estén super bien y hoy les voy a hacer un outfit del día, este porque voy a salir con mi amiga al cine y a comer y eso y nada, en facebook se lo había dicho y se lo estoy haciendo ahora ok, pues primero que todo déjame empezar por lo que tengo mi maquillaje es ay mi polina es como que un gris solamente tengo una sola sombra gris no se puede apreciar bien porque aquí no se aprecia bien por la luz este pero es gris y nada más voy a seguir diciendo gris este, una sola sombra gris y un cat eye en mis cachetes tengo mi bronceador, oh my god se me rompió el bronceador bien y yo lo compré los otros días y yo compré este porque el mío chiquito de esta misma marca se me había roto y miren lo que está viendo anyway, parante voy a tener que comprar otro pero anyway por ahora voy a resolver con este pues tengo este bronceador y tengo yo mezclo mucho los blushes aquí no se podría apreciar bien mi color pero yo utilicé este que es de Wet n Wild Heather Silk que me encanta es súper pigmentado y súper económico me encanta el nuevo amor de mi vida y tengo este de Elf que es un coral ya toqué barrilla como digo yo este que se llama Candid Coral en un Kmart lo venden me encanta y también me utilicé este que es como un chiclado es como es como matizar para matizar esos colores es bien clarito y se llama Central Park Pink de NYC ok en mis labios tengo el mismo liste de siempre pero me lo delineé con un lápiz labial rosa rosita de Clean Color que se llama que es esto el número no se pero anyway se llama Rose y es así es Clean Color esta marca me fascina yo tengo otro de natural de mi color y me fascina lo compré en un beauty shop en Barcelona el liste que siempre uso que es Warm Me Up este ya siempre lo uso ay la espalda Dios mío perdónenme que estoy chava este y encima de eso me utilicé este un gloss que Dios mío no lo encuentro un gloss de Avon rosita bello y precioso me encanta pero una muestra estoy loca por comprarme grande nada en mis uñas no tengo más que un como un clear blanco que una amiga me lo prestó y lo siento mala mía porque no se lo puedo decir cuál es este ok mi collar este collar tiene una historia porque a mí me encantan las cadenas pero este collar no era así este collar era como largo yo lo esto se sale esto se sale y yo lo amordé a mí o sea para que me para que me para que me para que me diera o sea para que tuviera lo que yo quisiera que yo quería porque yo lo puedo amordar y me encanta yo lo compré en Claire's hace tiempito hace como par de meses y esto fue en esas ventas de 10 compras 10 por yo no sé 10 por 10 dólares algo así que la gente nunca le hace caso y yo siempre me meto ahí y pues nada compré eso y yo no no lo había utilizado porque yo consideraba que era muy largo y miren lo corté como el mío de Forever 21 que es plata y me fascina plus me combina con mi reloj de Avon que me cuesta como 20 dólares no fue a mí no este es un regalo tengo estas pantallas de Forever 21 que son el nuevo amor de mi vida también en mi casina y que más que más pelo lacio pelo lacio y ah mis zapatos déjame decir son estas sandalias de esta ingresa de me regalaron también mi mamá y tengo esta camisa no sé si lo pueden ver esta camisa es como rara es como que queda aquí un poco en bolsita puedo decir no sé pero es como que anchita arriba y ajustadita aquí entonces como que aquí un poquito anchita pero vuelve a ajustarse dentro me la metí por dentro y tengo los pantalones de Forever 21 skinny jeans pero un poquito más alto este porque la camisa es bien larga y me gusta y me conviene más me gusta más la yo soy extraña a mi me gustan mucho las camisas oversize pero me gustan también los pantalones high waisted me gusta esa combinación oversize las camisas anchitas arriba y pantalones que te ajusten la cintura no sé yo soy loca este pero si este no es el caso yo no tengo este no oversize pero si me gustan los pantalones que me quedan arriba para que me me hagan cintura me crean una proporción del cuerpo no sabes como que me den una forma definida bonita podría decir y nada esta camisa yo me la compré en me salvé a 5 dólares y habían colores neones bellos y preciosos eso fue hace tiempo pero yo fui los otros días también la vi so si pueden ir a buscarla a 5 dólares me fascina y no tengo más nada esta es skinny jeans como les dije que queda un poquito más arriba son de forever 21 y la camisa a mí la cartera que voy a utilizar es esta y antes el bronceador se que está roto se tiene cartera que es esta que tiene dorado y la compré en ¿dónde fue que la compré? 5.79 y me encanta me fascina yo le da una pela desde que la he utilizado porque como es negra me encantan las carteras negras aunque estoy usando una como que bonita como que la puedo utilizar así o no sé también de ladito y como que grandecita no así tan chiquita porque yo un montón de cosas y no la encuentro así que si saben donde puedo encontrar una cartera negra bonita así me deja y va a decir algo otra cosa más bueno ah que en el otro video yo del review yo estaba hablando yo hablé de un primer adicional del que yo estaba hablando o sea hablé de otro primer comparándolo con el que yo estaba dando el review y el primer es el de BH Cosmetics BH Cosmetics yo se lo voy a escribir por ahí este para que sepan bien el primer yo no lo he utilizado pero yo he visto muchísimos reviews sobre él que es bueno por eso pero yo yo me atreví a hablar de él porque pues yo me metí en la página de BH Cosmetics y yo vi que estaba en especial y yo dije espérate ese producto tan grande comparado con el que yo compré que me encanta tengo que agradecer que me encanta me gusta mucho está perfecto para mi piel y eso y no tengo ninguna queja porque yo realmente ni siquiera me maquillo todos los días o sea que eso se acabará yo no sé en cuánto tiempo pero las personas que sí se maquillan todos los días pues es como que diferente podrían evaluar y comprar otro este más grandecito ¿verdad? pero nada quería dejarle aclarar que yo no lo he utilizado el de BH Cosmetics pero que sí averigüe que es bueno dicen y que es económico y que tiene mucho producto para el costo que tiene ¿verdad? nada eso es lo que quería decir este y nada chicas bienvenidas a las nuevas que tengo muchas suscriptoras nuevas este les envío un besito a todas gracias por el apoyo y nada si tienes alguna sugerencia petición este lo que tú quieras me lo dejas saber ahí abajo que yo con mucho gusto lo voy a hacer y te voy a contestar ok un besito chao